...emocional que en anteriores ocasiones. Un Barcelona que fuera de casa empieza jugando bien, aguanta y acaba viniéndose abajo. En el Real Madrid hubo Sánchez como figura y atirgos de una nueva generación de jugadores. Todos atentos a los detalles del partido recopilados en 6 minutos. Esta fue la primera situación de gol del encuentro. Minuto 5. Corre Paco Llorente con Julio Alberto para llegar a esa pelota y cae dentro del área. Esta otra jugada que vemos a continuación fue mucho más clara. Hubiera cambiado la marcha del encuentro hasta ese momento todavía con 0 a 0. Víctor y Julio Alberto recuperan la pelota y Roberto ha rematado entre Maqueda y Gordillo. A los 10 minutos destaca este centro largo de Schuster que toca de cabeza a Roberto. Dinecker tenía ángulo para el disparo pero al final se escora demasiado. Se han jugado ya 20 minutos. Putragueño deja atrás a Gerardo y Miguel y corre al cruce. En la parte inferior de la imagen aparece Hugo y remata en carrera. Este es el primer hecho reseñable del partido. Jugada propicia para la discusión. Caída de Putragueño dentro del área. Veremos tres tomas. Hay sucesivos agarrones de Gerardo Putragueño. Una vez que éste consigue meterse en el área fuerza con inteligencia el penalti. El colegiado del encuentro, señor Uribe Velázquez señala el motivo de su decisión que es protestado por los jugadores del Barcelona. En la última toma fíjense en el final de la secuencia porque cuando Putragueño se levanta se lleva la mano a uno de los asustores. Fue el momento en el que se lesionó. Protestas de Julio Alberto y de Víctor por la decisión del árbitro del partido. Lanza Hugo Sánchez. Fue su gol número 14 en esta temporada. Y aquí comienza la jugada del otro penalti. Urbano aguanta las entradas de Michel. Schuster detiene unos segundos el juego. Templa el balón y lo manda a Roberto. Atención al cruce de Camacho. El señor Uribe consideró que el defensor del Real Madrid zancadilleó a Roberto. Al igual que en el otro penalti las reacciones no se hacen esperar. Observen a Michel y el gesto de Gordillo. Así también como la opinión de Camacho sobre esa jugada. Lanza Schuster. Es su gol número 6 en octubre de temporada. Mutragueño se retira instantes después de que el Barcelona empatara el partido. El doctor Martínez, Pirri, informa que el jugador sufre una pequeña lesión en su obstetro derecho. Mutragueño se la baja entre una y dos semanas. Aldana, su sustituto. Convocado junto con Maqueda para este encuentro aunque tiene ficha con el Castilla, el equipo filial. Esta es la jugada del segundo gol del Real Madrid. Hugo Sánchez dijo al final del partido que es una jugada que este equipo tiene ensayada en sus entrenamientos. En esta ocasión, la cese pase de Gordillo se resolvió de manera perfecta. Moratalla, defensa libre del Barcelona, reclama en el centro de la imagen fuera del juego. El árbitro y en línea consideran que la posición de Hugo Sánchez es correcta. Pañuelos blancos en el estadio. Hugo recibe la felicitación del resto de jugadores. Su gol número 15. Observen en la siguiente la posición de Hugo Sánchez en la parte superior del imagen. Se ha quedado solo y remata de manera espectacular el centro de Llorente. Y ya en el segundo tiempo destacamos tres intervenciones de su bizarreta. Esta es la primera a Tigre de Maqueda. La segunda es un contraataque del Real Madrid tras recuperar el balón en una acción ofensiva del Barcelona. Ven a Martín Vázquez, pero en la parte inferior se quedaron solo Hugo y Llorente. La salida de su bizarreta evita el tanto. Y la tercera cuatro jugadores del Real Madrid ante dos del Barcelona tienen la posibilidad de marcar en ese contraataque. Su bizarreta un buen día.